¡Aló, aló! Yo soy Albert y bienvenidos a mi colección de Lego en Brickset, donde cada semana tomamos un vistazo a un tema de Lego diferente y lo clasificamos en mi colección. Y vaya que no podía faltar el episodio esta semana, porque por más que estuvo complicada, muchos trabajos en la universidad, ya empiezo a tener tareas y todo el asunto. También muchas noticias de Lego, ahí me estoy encontrando espacios en mi horario para sacar videos, no podía faltar mi colección de Lego. Pues ya saben, es todo un viaje en el tiempo, tomamos un vistazo a un tema de Lego diferente cada semana y vemos si lo tengo en mi colección o no, pero siempre hay algo que decir, ¿no? En cada tema hemos tocado ya para esta tercera temporada muchos temas del espacio, creo que este ya va a ser el último en un rato. Yo creo que Galaxy Squad va a ser un buen término por ahora, creo que va a ser un tema que nos va a dejar una barra alta para después regresar a Space. Pero al final del video les voy a platicar de que se va a tratar el siguiente episodio. Por ahora tenemos Galaxy Squad, como les digo, un pequeño paréntesis, siempre que empiezo estos videos pueden ver que estoy en Brickset. Y aquí arriba podemos ver todos los sets que tengo, por lo menos ya clasificados aquí, los sets que quiero. La verdad son bastantes, no sé si los pueda conseguir todos, pero las minifiguras es algo que siempre me están preguntando cuántas minifiguras tengo. Pues por lo menos aquí clasificadas en Brickset tengo 1136 minifiguras, me pueden buscar 24 Collection aquí y les va a salir y van a ver toda mi colección. Me encanta esta herramienta de Brickset y por eso me gusta apoyarla con todo. Le hice una serie de videos en mi canal, entonces aquí estamos. Hoy es, ay no vi que hora, hoy es 4, el día que estoy sacando esto es el 5 de febrero, viernes. Y vamos a empezar, 2013, Galaxy Squad, déjenme les explico de qué va este tema, eso lo hubiera editado, pero ni modo. Tenemos aquí ahora, otra vez en el espacio, a nuestras minifiguras. Son como policías, otra vez, como Space Police, pero en realidad estos sí tienen un objetivo muy específico que creo que sí es eliminar por completo a los aliens. Que bueno, en este pequeño polybag no se puede apreciar tanto eso, aquí nada más puedes estar pensando que es un set del espacio cualquiera. Me gusta el color, me gusta que hayan utilizado naranja y no sé si es blanco para su torso o uno gris, pero por lo menos la construcción si es blanca o naranja. Está interesante, no es nada del otro mundo. Ahora aquí ya podemos ver un poco más de qué va, ¿no? Tenemos la minifigura del buen lado, si lo quieren ver así, ya ahora con otro uniforme verde. Me gusta que le hayan dado colores específicos, no sé si tienen nombre estos personajes, pero pues ahí está. Tenemos esta minifigura contra un insecto alienígena, no sé cómo llamarlo, pero vamos a clasificarlo como insectos del espacio. Y pues por más pequeña la construcción, ¿no? Está interesante, como que es algo diferente en LEGO, sobre todo los colores que se van a mantener en las construcciones. Y empezamos poco a poco evolucionando, ¿no? Como que pequeños polybags, ahora un pequeño set y muy cool. Este ya me empieza a gustar mucho, sobre todo la minifigura, se pueden dar cuenta que es como una nueva pieza de insecto. La construcción muy, ajá, de insecto, ¿no? Se pueden ver que tiene como un ojo, alitas y las pezuñas, las garras. No sé, está muy, muy llamativas. Está raro, está muy raro, pero lo tomamos. Sobre todo que las minifiguras sean de ese color verde, ¿cómo se diría? De aceituna. Las lentes estoy traduciendo ahora en vivo, pero no pasa nada. Entienden que es un verde, pues, muy opaco, ¿no? No es como este verde brillante o este de acá también. En verdad se fueron con unas minifiguras muy serias. Y eso es algo interesante. En cuanto al bueno, creo que es un robot. Entonces ahora los buenos trabajan con robots. No sé si son cyborgs o algo, pero ahora que estaba analizando un poco antes de iniciar el video, yo me di cuenta de eso. Cuando salió esto en el 2013, yo ni idea. La verdad, este tema del ego pasó desapercibido por mi caso. Pero fíjense que tal vez hubiera comprado uno que otro set. Sobre todo porque me recuerda mucho a Space Police. Tenemos aquí la nave de los buenos, que se ve muy buena, la verdad, muy aerodinámica. Seguramente tenía algún mecanismo, no estoy seguro, no me voy a meter, porque si no sería muy largo el video, meterme a ver cada uno de los sets. Pero por lo pronto lo que veo me gusta, el azul me creo que combina muy bien. Y el insecto ahora, vieron que es como una avispa, me gustan las antenas. No sé en verdad de dónde sacaron la inspiración, pero me gusta que los villanos sean insectos prácticamente. Pero en verdad sí son como se están enfrentando. Tienen pistolas y tienen toda la cosa, los lásers. Y allá llegamos a lo bueno. Y fíjense, algo que, un spoiler ya de adelanto, no voy a agregar ninguno de estos sets a mi colección, pero cuando regresé a comprar Lego en el 2018 me topé con una tienda aquí en Canadá que vendían todavía un par de sets de esto, de Galaxy Squad, a su precio original. Y la verdad lo dudé mucho. No sé si lo lamento, pero por lo menos esto lo veo y me gusta. Se me hace súper original de Lego que hayan hecho prácticamente un insecto nave. Y se ve muy, o sea, nunca había visto algo parecido al Lego, nunca lo han vuelto a hacer. Y sí se ve muy bien. Tenían estas cápsulas aquí atrás de, bueno, en este caso es color morado, donde podías insertar a las minifiguras. Como si los estuvieran secuestrando, casi casi, raptando. Muy oscuro. Es como lo contrario ahora, pienso yo, a lo que vimos la semana pasada. A Alien Conquest, ¿no? Que son los aliens que fueron a la Tierra, intentaron conquistar el mundo. Y ahora es al revés, ¿no? Que seguramente las minifiguras quieren conquistar a los insectos, pero no se dejan los insectos, ¿no? Entonces ya te preguntas quién es el bueno, quién es el malo. Es el conflicto de siempre estos temas del ego, pero bueno, se nota luego, luego, ¿no? Que tienen los ojos así como enojados y así. Pero aquí tenemos una nueva minifigura. También pienso que es un robot, pero no sé si es como un alien adentro de un traje. No sé, esa minifigura me gusta también. Este jet, pues, no está tan mal, pero no es nada del otro mundo. En verdad es esta construcción. Se me hace muy natural, como biológica. ¿Saben? Como que me gusta que... No sé si es una nave, puedes jugar que sí es un insecto de verdad. Entonces, excelente set, al igual que este. Creo que es este el que había visto hace un par de años. ¿Saben qué? Lo dejé pasar. Dije, no es para mí, pero sí lo aprecio. ¿Saben? Como que sí aprecio. Ustedes digan en los comentarios si tuvieron alguno de estos sets o si lo están descubriendo por primera vez. Porque en realidad no lo han vuelto a sacar algo parecido. En verdad sí es un insecto de Lego esto. Tenemos las patas, la cápsula del huevo. Es como un huevo de insecto donde ponías las minifiguras. Este es ahora un nuevo color. Color tinto. Me gusta más. Todo, todo me gusta. El carrito pues parece más como un carrito de cuatro más, ¿no? De juniors. Pero es un buen set, la verdad. Lo aprecio. Y tenemos ahora un vehículo más grande, ¿no? Para los buenos. Esta es una nueva minifigura. Hacer otro robot. Están interesantes. Como muy coleccionables también. Pero lo que, lo que siento que hace falta con todos estos sets es algo, ¿no? ¿Qué están defendiendo? ¿O qué? Por ahora son puros vehículos. Me gusta que sí, en verdad, también son originales. ¡Wow! Me estoy dando cuenta que en este, estas stickers son, son insectos aplastados por el viento. No sé, saben como cuando vas en la carretera en tu auto y se estrellan en el parabrisas. Y ahí se estrellan y mueren. También es exactamente lo que estoy viendo aquí. Entonces están muy buenas esas stickers. Muy, muy, muy divertido con todo el concepto. Y este que sea como un escorpión, está interesante. No es mi set favorito. Me gusta el color y todo. Es que, fíjense, como que son diferentes equipos o por lo menos adaptaron los colores de las minifiguras a el vehículo. Blanco y naranja y verde y bla, 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 ¿no? Entonces, eso me gusta. Estas seguramente se podían separar. Vienen dos minifiguras y este robot. Les digo que está muy cool. Esa, en verdad, nunca había visto esa cara. No sé si es un casco o si es una nueva pieza. ¿Eso se podría utilizar quizás para minifiguras de Transformers? Quiero pensar. Ya me dirán ustedes qué piensan ustedes. Ya me dirán ustedes. No hay cortes. ¿Qué tenemos ahí de la nave? Es un poco más pequeña, pero igual sí se mantiene como ese aspecto de insecto con picos y huevos y alas por todos lados. Necesito saber si había como un propósito detrás de todo esto. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Y qué estaba pasando en realidad, no? Este se ve interesante por las... Seguramente había un mecanismo también. Sobre todo veo aquí una liga. Entonces, como que se podía abrir y agarrar, pues seguramente, las minifiguras. Entonces, pues es un poquito más de lo mismo. Ahí tú escogías tu favorito en ese entonces. Pero sí hubo varios. ¿Se dan cuenta que hubo varios? Este, incluso hubo este Mecha. No sé si Paco lo tendrá, ya que es un Mecha. Y no sé si... Bueno, fue en el 2013. Si Paco ya empezaba su colección de esos robots. Pero seguramente se podía transformar, ¿no? Porque tiene como alas también. Sería cosa de investigar un poquito más. Pero por lo que veo también me gusta. Está... Está muy sádico. Los pies tiene como un sticker verde. Así como... Un líquido. No sé si será como... Se están aplastando los insectos y ya saben que puede ser, ¿no? Entonces, está divertido que sean construcciones gemelas. Porque, pues, es como... Tiene sentido. Cuando piensas en insectos, siempre piensas en muchos. Muchas hormigas, muchas abejas. Entonces, eso me gusta. En verdad, este es de los mejores sets, ¿eh? Me gusta, les digo, esta cabecita. No sé. Ya me dirán ustedes en los comentarios que seguramente sí lo experimentaron. Este tiene que ser de los mejores. ¡Wow! Me encanta esa pieza. Seguramente es impresa. Impresa. Quiero... Quiero imprensar. Quiero... Espero. Espero que sea impresa. Nunca haya visto esas piezas tampoco. Esos sí son también literalmente insectos. ¡Wow! Y acá tenemos otras bolitas. Creo que estas piezas después se utilizaron para Ninjago. También me dirán ustedes en los comentarios. Este set está bueno, ¿eh? Esto sí creo que representa muy bien Galaxy Squad. ¡Galaxy Squad! Bueno, ahí lo tienen, amigos. Ya vieron este tema de Lego que bizarro. Ahora, ¿qué? Este set está enorme. Este set está muy grande. ¿Cuántas piezas tiene? 1,012 piezas por un precio de 99 dólares. O sea, sí está bien el precio, muy adecuado. Pero debe de tener aquí un montón de cosas que no estamos viendo. O sea, ven... Es como una base rodante. En un buen terreno puede girar esto. O sea, ven... Es casi casi como un tanque. Pero aquí tenemos como la base... Les digo que... Si raptaron las minifiguras era por algo. Entonces, no sé si para sacar diamantes... Se está volviendo hasta muy Mars Mission, ¿no? Que creo que es la venganza de los de Mars Mission a las minifiguras. No sé, está muy... Está muy extraño. Me gusta mucho esta minifigura. No sé si ya la hayamos visto, pero está muy cool. Esto fue lo que me llamó más la atención. Los insectos mismos, esas piezas. Me encantó este cien pies. Creo que también es una construcción muy original. La cabeza al final... Pero como que la idea me gusta. Creo que sí es un tema muy sólido, ¿eh? Como que... Se pudo haber olvidado con el tiempo. Y seguramente sí se olvidó, pero... Sí propuso algo diferente a lo que vimos hace unas semanas. No sé si lo prefiero a todos los demás, pero sí dejaron la barra alta, ¿no? Como que si volvemos a ver algún tema del espacio, tiene que ser mejor que esto. Seguramente también me están diciendo, ¿no? Ay, fue una basura este episodio. No me gustó para nada. Son temas seguramente más para jugar, ¿no? No es tanto para coleccionar. Aunque sí había un par de cosas que podías decir, ah, está bueno esto para tenerlo así como de display y así. Pero estuvo divertido. Yo sí me la pasé bien. Espero que hayan disfrutado también el video. Déjenme les aviso que para el siguiente episodio vamos a dar una vuelta completa. Ya nos vamos a desviar del tema del espacio. Ya me harté de ver cosas así. Vamos a tomar un vistazo a Lego Studios. Ese tema de Lego es maravilloso. Si son fans del cine, también de varias películas en específico, de Spider-Man. Hasta incluso vos es de Adventures como una colaboración. Lego Studios es un tema original de Lego. Entonces estoy seguro que les va a encantar ese episodio. Estén atentos. La próxima semana voy a visitar ese tema de Lego. Vamos a comentarlo. Vamos a agregarlo a mi colección. Quizás hace mucho ya no agrego temas, bueno, sets a mi colección. Ese número se ha quedado fijo. Pero no pasa nada. Nos estamos divirtiendo. Estamos descubriendo cosas. Y ya no voy a decir nada más. Ya me voy a despedir. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye, bye.